El Padrino de la Bachata Que difícil es tener a medio tiempo un amor de locura pasión Vivir junto a tú y yo el amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad Con locura pasión vivir junto a tú y yo el amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que es un año, es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo un amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar en que ya es de noche o de día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Willy García El Padrino de la Bachata Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Puro sentimiento ¿Eh? Que difícil es tener A medio tiempo un amor De locura pasión Vivir junto tú y yo El amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura pasión Vivir junto tú y yo El amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que es un año Es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa Y el tiempo un amor Te amaré con la prisa Y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es de noche o de día Amándote Haciéndote el amor 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 Amar